Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto. Bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. En este vídeo quiero hablarte del formato y del diseño del libro. El diseño del libro es absolutamente fundamental. Por desgracia, muchos autores autopublicados no publican sus libros con la suficiente calidad. Consideran que el tema del diseño no es importante y que lo único importante es el contenido de la historia, el texto. Sin embargo, el diseño es muy importante cuando quieres vender un producto. Una vez un autor me comentaba que él quería una portada toda negra, su nombre y el título y que él había visto que otros autores famosos, no sé, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Cervantes, tenían portadas así, sin dibujos y nada, un libro todo negro, el nombre del autor y el nombre del título. A ver, si tú eres un autor famoso, puedes permitirte tener un diseño, digamos, sencillo, minimalista. ¿Por qué? Porque vendes con tu marca, con la marca del autor. Sin embargo, si tú eres un autor desconocido y sobre todo si eres un autor autopublicado, el cuidar la, el diseño de tu libro es fundamental. Por desgracia, muchos autores autopublicados publican sus libros sin calidad, libros sin corregir, portadas mal hechas, portadas de cualquier forma, libros mal maquetados, capítulos que se mueven, etcétera, etcétera. Montones de errores. Nosotros en Editorial Letra Minúscula queremos ayudarte a publicar tu libro con calidad y por lo tanto la calidad es nuestra máxima obsesión. Una de las cosas importantes que obsesiona a muchos autores es el tamaño del libro. Muchos autores están confundidos con esto. Hay gente que nos escribe, nos habla de tal o cual tamaño, etcétera, etcétera. Nosotros hemos simplificado el problema del tamaño de una manera muy simple, muy eficaz. Solamente en Editorial Letra Minúscula, a no ser que un cliente nos lo pida, utilizamos dos tamaños. 5,5 x 8,5 pulgadas para libros de menos de 150 páginas y 6 x 9 pulgadas para libros de más de 150 páginas. Punto. No necesitas más tamaños. El tamaño que viene por defecto en Amazon KDP es 6 x 9 pulgadas, que es un tamaño relativamente grande y quizás para un libro fino sea demasiado grande. Por eso nos gusta 5,5 x 8,5 para libros más pequeños. Con estos dos tamaños tienes suficiente. El 99% de los libros deberían tener estos dos tamaños. Entiendo que hay libros que tiene sentido que sean más grandes. Libros para escribir, libros para colorear, etcétera, etcétera. Pero si es un libro de texto y la mayoría de libros son así, con estos dos tamaños tienes suficiente. Otro tema que preocupa a muchos autores en el diseño de su libro es la fuente. Es decir, qué tipo de letra utilizar. Nosotros en Editorial Letra Minúscula utilizamos una fuente que se llama Sabón, con B. Sabón es una fuente que es de pago. Es decir, hemos comprado esta fuente. Es una fuente muy bonita, la verdad. La letra queda estupenda. Pero tú no necesitas comprar una fuente. Puedes usar, por ejemplo, Times, etcétera. Hay muchas fuentes, Calibri, por ejemplo. Hay muchas fuentes que puedes utilizar sin problemas de derechos de autor y que pueden ser muy bonitas en tu libro. No utilices fuentes raras. Hay autores que ponen fuentes extrañas, como muy artísticas. Todo el libro en negrita. Todo el libro en negrita. Eso no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Intenta escoger una fuente que sea fácil de leer, que sea habitual. No busquemos extravagancias en las fuentes y de esa manera ayudaremos a que el libro sea mucho más legible. Es muy importante también que trabajes el formato del texto. Es decir, el encabezado, los márgenes, la distancia que hay entre los títulos, etcétera. Claro, nosotros tenemos muchísima experiencia en este tipo de cosas. Pero a veces hay autores que, digamos, no saben, por ejemplo, cómo distribuir los párrafos. Los párrafos normalmente tienen que ir con un espacio en la primera línea y pegados unos detrás de otro. No dejar un espacio entre párrafos. Puede haber algunos casos de libros de no ficción que sí que tiene sentido dejar un espacio entre párrafos. Pero no tiene sentido hacer las dos cosas a la vez. Es decir, dejar un espacio entre párrafos y poner sangría en la primera línea del párrafo. Eso no tiene sentido. Muchos errores, muchos autores que no tienen experiencia formateando un libro, caen en este tipo de fallos. El diseño de los capítulos también es importante. Que esté bien diseñado, que tenga un sentido. Ese diseño de los capítulos, que haya un índice temático que nos permita llegar a los capítulos fácilmente. Y luego otro tema que es absolutamente fundamental en el tema del diseño son las imágenes y los gráficos. Yo te recomendaría que utilizaras las mínimas imágenes y gráficos posibles. Muchos autores abusan de las imágenes. Las imágenes dificultan mucho la maquetación del libro. Las imágenes se pueden mover en el libro. Las imágenes están en color encarecen mucho el precio de impresión del libro. Por lo tanto intenta utilizar imágenes las mínimas posibles y si puede ser en blanco y negro, para que de esa forma los costes de impresión no se disparen. Entiendo que hay ciertos libros donde es muy importante que las imágenes sean en color. En ese caso utiliza imágenes en color. He visto algunos autores que utilizan imágenes como decorativas en el libro, etc. A ver, esto se puede hacer pero tienes que tener en cuenta que esto tiene un coste extra en el diseño y tiene mucho más trabajo de diseño. Entonces tienes que pensar si te compensa introducir esas imágenes. Lo mismo podemos decir de los gráficos. El tema de los gráficos, por ejemplo, a nosotros nos crea mucho trabajo cuando tenemos que maquetar un libro. Es algo que, bueno, utiliza los mínimos gráficos necesarios. También un libro con demasiadas imágenes y demasiados gráficos, a no ser que sea un libro de imágenes, un libro para colorear, por ejemplo, es algo que deberíamos evitar. Otro aspecto que es absolutamente clave en tu libro es la portada. Por desgracia, la mayoría de posibles lectores van a juzgar tu libro por la portada. El lector, el potencial comprador de tu libro necesita signos que le demuestren que tu libro tiene calidad. Y más si eres un autor que no conoce o un autor autopublicado. Entonces si ve una portada de calidad, ve en la previsualización del libro, ve que tiene, está bien corregido, que está bien maquetado, que la descripción está bien hecha. Si tiene contenido a plus, es decir, imágenes en la ficha de venta del libro. Si tiene reseñas, reseñas positivas. Todos estos son datos que favorecen la conversión, que favorecen la venta de tu obra. Y la portada es absolutamente clave, fundamental. Yo muchos libros que hay en Amazon, simplemente viendo la portada, ya sé que son autopublicados. ¿Por qué? Porque son portadas creadas con el creador de portadas de Amazon y son todos iguales, portadas sin ninguna calidad. Necesitas un diseño profesional de portadas. No caigas en el error de utilizar el creador de portadas de Amazon o de utilizar Canva o cualquier aplicación por ahí. Nosotros, en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte a crear una portada espectacular, totalmente personalizada para ti, una portada de la cual te sientas orgulloso. Otro aspecto muy importante del diseño del libro que muchos autores olvidan es la contraportada y la sinopsis. Tanto la portada, el lomo, como la contraportada forman parte del diseño de tu obra, sobre todo en el libro en papel. Muchos autores abusan del texto en la contraportada. Quieren poner ahí un montón de texto, quieren poner una sinopsis súper larga, quieren poner su biografía y no cabe. Yo te recomiendo que te dejes aconsejar. Nosotros, a los autores que contratan servicio de corrección de texto en Editorial Letra Minúscula, le damos gratis una sinopsis. La sinopsis debe ser breve y debe ser un texto de venta. La sinopsis no es un resumen del libro. La sinopsis es un texto que tiene que incitar al lector a leer el libro y a comprar el libro. Y eso es un arte. Hay que saber hacer una buena sinopsis que desvele algo de la historia, genere intriga, genere suspense, genere una propuesta de valor, si es un libro de no ficción, qué valor va a obtener el lector si compra ese libro y sobre todo que incite a la compra. Muchos autores se equivocan haciendo un resumen en la sinopsis de su libro. Déjate aconsejar por profesionales. Si quieres un diseño profesional de tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Visita nuestra página web letra minúscula punto com. Suscríbete a nuestra lista de correo. Te regalaremos gratis mi libro de escritor de éxito y mini curso de marketing digital para escritores. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.